Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su discurso lamentando los fallecimientos de dos personas que se dieron aquí en la Ciudad de México luego del sismo que se registró esta madrugada. También dijo que afortunadamente no hubo más daños materiales que lamentar. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este sismo de 6.9, esa magnitud, fue la mayor réplica que se ha presentado del sismo del pasado 19 de septiembre. Hoy también el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el gobierno federal va a interponer una denuncia penal en contra del juez Ventura, quien emitió algunas de las sentencias absolutorias a implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El mandatario mexicano aseguró que su gobierno no es el más violento de los últimos que se han dado en nuestro país. Aseguró que no es el que más muertos tiene si se ve en comparación con los porcentajes de lo que dejaron los anteriores gobiernos, principalmente en el caso de Felipe Calderón, y se comprometió a que van a seguir con la reducción de estas cifras. También hoy el mandatario mexicano respondió a los señalamientos del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien quiere llamar a los cárteles mexicanos como terroristas. Dice el presidente que eso solamente se entiende porque es un tema electoral que está tratando de utilizar ahí en Estados Unidos y que también, bueno, pues por las próximas elecciones se está buscando maltratar a los migrantes. Dice el presidente que eso no lo van a permitir. Finalmente, en torno al tema de las Fuerzas Armadas, la ampliación de sus labores en materia de seguridad pública hasta 2028. Dice el presidente que él tiene información de que solamente les falta un voto para que pase, pero que él estaba a favor de que ayer se pudiera dictaminar, que se pudiera votar y que en todo caso, si se desechaba, él está acostumbrado y que además volvería a presentar esa iniciativa más adelante, dejando pasar un tiempo. Pero bueno, pues es una iniciativa que hay que recordar es del PRI, no de Morena. Estos fueron los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.